Desde que tú te fuiste Yo me quedé llorando, sufriendo por tu ausencia Llorando por tu amor No he podido olvidar recuerdos del pasado Te sueño aquí a mi lado, juntito con mi amor Regresa por favor, yo te lo pido No olvides tu cariño a mi amor Tú sabes que yo siempre te he querido Tú le haces falta aquí a mi corazón No olvides tu cariño a mi amor Recordando las caricias que tú me hiciste a mí Ahora que te marchas, no sé qué voy a hacer Triste será mi vida si no te vuelvo a ver Regresa por favor, yo te lo pido No olvides tu cariño a mi amor Tú sabes que yo siempre te he querido Tú le haces falta aquí a mi corazón No olvides tu cariño a mi amor